Bueno, vamos a echar un huevo, le vamos a echar 50 de azúcar, vamos a batir, vamos a echar 100 de leche, y después hay que comerlo, y después hay que comerlo, y después hay que comerlo, ahí está, 100 de leche, y ahora de a poquito vamos a ir echando 250 de harina, este, si, de a poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito, ahí, otro poquito más, bueno, le vamos a echar lo que queda, échale papi, está hecha de todo, ahí estamos, una vez que ya echamos todo, lo vamos a saborizar con lo que ustedes prefieren, esencia de vainilla, esencia de limón, ralladura de limón, eso es lo que a ustedes más les gusta, yo le voy a poner esencia de naranja, ¿la batió? si, va a tirar. bueno, una vez que ya tenemos la mezcla, le vamos a echar unas pasas de uva, les depende del gusto cada uno, si quieren echar más, si quieren menos, ahí, y se vamos a calentar aceite, y ahora les voy a enseñar cómo saborizar el aceite, para que quede mucho más rico, bueno, una vez que ya el aceite ya está calentándose, yo eché un poquito de la masa, para ver cómo estaba, empieza a poquito, a hacer globito, ahí ya está, vamos a echarle un pedacito de manteca, para que quede más rico, cuando se estén fritando, va a tener el gusto a la manteca, y también le vamos a echar, una cáscara de limón, le echamos una o dos, depende del gusto que ustedes quieran, dejamos un ratito, hasta que se derrita la manteca, y empezamos a cocinar, bueno, una vez que ya la manteca se desarmó, vamos a ir con una ruchara echando, vamos a ir, dejamos que se cocine, y a medida que se van tostando, lo vamos dando vuelta, bueno, una vez que ya lo fuimos dando vuelta, de un lado para el otro, a medida que se van tostando, los vamos a ir dando vuelta, cuando ya estén bien doraditos, los vamos a sacar, y los vamos a espolvorear, con azúcar, como pueden ver, cuando echamos, quedó algo chatito, y ahora, a medida que se van cocinando, se van haciendo las pelotitas, así que bueno, los vamos a sacar, y los ponemos a escurrir, con un papel, y después los espolvoreamos, antes de que se enfríe, con azúcar, bueno, acá ya tenemos los buñuelos, los pasé por azúcar, voy a agarrar uno que esté un poco frío, vamos a partir, miren, lo que queda, tan caliente, así que bueno, no dejen de probarlos, vamos a buscar, acá tiene, una pasa de uva, quedan muy, muy ricos, así que no dejen de hacerlo, y nos vemos en el próximo video, gracias, gracias, y y y Gracias.